Música Bueno, bienvenidos a este primer encuentro que tenemos en nuestro curso de la UADE. Vamos a hacer un primer encuentro hoy 16 de marzo y vamos a hacer un último encuentro a la misma hora y en el mismo lugar el 6 de julio. Porque lo que va a haber cambiado no son tanto los monumentos, que a lo mejor aparecen un poco más saqueados que ahora, pero eso en general van a estar igual. Los que van a haber cambiado son ustedes, porque van a observar, van a mirar con ojos diferentes, ¿no es cierto? Como ahora tienen los compañeros que dijimos que tengo al lado del banco, no lo conozco porque recién empezamos la primera semana, pero al final de cuatrimestre a lo mejor se arma una pareja, quién sabe, ¿no? Entonces la mirada es la que cambia y eso es lo que intentamos con nuestro curso. Que la ciudad, incluso con sus viviendas, con sus casas de todos los días, que recorremos todos los días, poder encontrar, poder mirarlas con ojos diferentes y comprender historia, política, ideología, poder comprender a través de la arquitectura y a través de la obra de arte cada época, ¿no? Como en nuestro país y en nuestra universidad no tenemos presupuesto para trasladarnos a Francia para ver arquitectura gótica, a Egipto para ver arquitectura egipcia, lo que vamos a hacer es recorrer el cementerio que con pocos pasos de diferencia vamos a tener bóvedas que tienen distintas influencias. Acá tenemos gente muy destacada y muy conocedora del tema, tenemos periodistas, referentes de la ciudad, hay mucha gente especialista en arte funerario que voy viendo, no quiero nombrarlas a todas porque no me quiero olvidar de nadie. No los quiero decepcionar, pero yo lo advertí en el posteo, que esta es una clase para alumnos de primer año, de la carrera de turismo, de la carrera de economía, de las carreras de diseño, de la carrera de economía, primer año de universidad, por lo cual yo no voy a contar anécdotas ni voy a hacer una visita guiada, porque para eso ya hay ex alumnos nuestros que se dedican a esta cuestión. Bueno, o tenemos expertas como Graciela, ustedes tienen las redes sociales con tantos referentes que hay, que son inevitables, acá tenemos a un youtuber, Coscarelli Estopellido, que nos conocemos por las redes, yo hoy venía escuchando al presidente que lo retaban porque estaba tanto en las redes, pero decía, es la nueva forma de comunicar, antes Mitre fundó el diario La Nación, ahora están las redes sociales, entonces mucha gente incluso suele venir por las redes. Bueno, otra cuestión que quería agradecer a María del Carmen Laje y al profesor Lisandro Orloff, que también tienen dos páginas, que se las recomiendo para hacer un buen cursado. Patrimonio Funerario Mundial en Facebook y Cementerio de la Recoleta, Historia, Historia, no me acuerdo qué otras palabras le agregó, Lisandro Orloff, pueden encontrar mucha información, vos también tenés un Instagram, bueno, en fin, hay muchas páginas donde ustedes van a poder encontrar información muy importante. Yo creo que no tenemos que tener una mirada negativa de la tecnología, de las redes, sino positiva, por eso quedó desactualizado mi listado de reproducción, que ustedes ya vieron, vieron el de prehistoria, donde yo reto a la gente por usar teléfono y computadora. Eso quedó viejo, porque lo hice hace dos años, ya no va más. Pueden usar teléfonos y computadoras libremente en nuestras aulas, pueden filmar todo lo que quieran, en las clases, lo que acá nos pidieron, que a las bóvedas privadas no las filmen, porque es propiedad privada. Entonces, lo que vamos a hacer acá, primero vamos a hacer un corte, una quebrada, y volvemos cuando estemos dentro del cementerio, para explicar los seis puntos que vamos a recorrer. Ya estamos dentro del cementerio, tiene alrededor, ahora, entre 70 y 90 hectáreas, el cementerio de la Chacarita. Nosotros dejamos de ir a la Recoleta, luego de 30 años de dar clase allí, porque tenemos apenas media docena de hectáreas, y como se juntan muchos alumnos, los sábados también hay mucho turismo, cada vez más turismo, cada vez más interesados en nuestros museos a cielo abierto, entonces era una incomodidad. En este lugar de la Chacarita, ustedes tienen detrás una serie de bóvedas, donde hay unas placas de las pocas que todavía existen, porque la mayoría se las han robado, placas muy representativas de personajes que han pasado al olvido, pero que yo les pido que las visiten en algún momento, después del encuentro este, que va a ser muy breve, Ángel Jiménez, que fue el médico, uno de los fundadores de la Cooperativa del Hogar Obrero, que instrumentó el primer plan de educación sexual en la década del 20, 30, profesoras feministas de la época de oro del feminismo, es decir, principios del siglo XX, tenemos al pintor, ven que ahí hay una paleta de pintor, ese es Mendilajarsu, que es un pintor que, bueno, murió, en sus últimos años la pasó trágicamente por una enfermedad mental, pero tiene obra en el Museo Nacional de Bellas Artes, van a encontrar empresarios, por ejemplo, después ponemos las imágenes por íncer, así que no te preocupes, tenemos empresarios, por ejemplo, los fundadores de Pinamar, los fundadores de tantos lugares de descanso que también están presentes, más adentro vamos a encontrar a fundadores de otras localidades veraniegas, tenemos a Jorge Ñuber, ingeniero electricista, cuyos restos, por supuesto, no están, porque murió trágicamente en un accidente aéreo, tenemos el propileo, que no lo podemos apreciar porque está en una restauración, en un proceso de restauración, que si Dios quiere, se espera para mediados de año que se termine, entonces siempre cuando hablamos en la clase número 3 de arquitectura griega, analizamos el propileo del cementerio de la Recoleta, que más o menos es muy similar al cementerio de Flores, que es un poquito diferente al de Recoleta, porque no tiene frontón, pero que es muy parecido a otras tipologías que ustedes van a observar en otro tipo de edificios en Buenos Aires, siempre que queremos vestir de serio a una persona, antes los profesores iban de traje, bueno, yo trato de ir de traje en las clases, hoy es una excepción porque venimos con mi nene de hacer actividad física y si no, no hacía tiempo de cambiarme, pero así como nos ponemos un traje para la ceremonia de graduación, cuando queremos vestir un edificio de formal, lo vestimos de neoclásico, ustedes lo van a poder apreciar en la clase número 3 y en la clase número 10 la importancia del neoclasicismo cuando queremos dar una imagen de seriedad, entonces el Banco Nación en su casa matriz, Alejandro Bustillo, lo vistió de neoclásico, ¿verdad? Los bancos por lo general de los barrios que ustedes tienen, las sucursales del Banco Nación, del Banco Provincia, y los cementerios también por lo general en Argentina tienen un vestido neoclásico, en Europa van a encontrar con un fenómeno interesante de ver, ustedes saben que los cementerios son un espacio nuevo, muy reciente, de principios del siglo XIX, por lo cual los primeros cementerios europeos y nuestros, por lo general tienen un vestido neoclásico, pero cuando vayan a Europa y vean los cementerios de fin del siglo XIX, ya se empiezan a vestir con otra moda, que empieza a surgir a lo largo del siglo XIX, que es lo medieval, lo neomedieval. También vamos a encontrar acá monumentos, bóvedas neoclásicas y neomedievales. Son, digamos, las dos modas que fueron gravitando en la segunda mitad del siglo XIX, y en nuestro caso, primera mitad del siglo XX. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es visitar apenas seis puntos que los vamos a relacionar con cada una de nuestras clases que vamos a tener en el curso. Así que vuelvo, para decepción de muchos, esto no es una visita guiada, porque acá hay guías de turismo muy profesionales que tienen los días y horarios correspondientes. Lo que vamos a hacer, ponernos al servicio de ustedes, pero fundamentalmente esquematizando en base a nuestro curso de Historia del Arte, de Historia de la Arquitectura, que son trece clases cuyos listados de reproducción ustedes ya tienen en YouTube. Y vamos ahora a tomar seis puntos neurálgicos y a partir de ahí vamos a hacer algunas reflexiones hoy y el último sábado de nuestro curso, que es el 6 de julio. Bueno, primer estación. Estamos, detrás de ustedes está la bóveda de la familia Ambrosetti. Ustedes vean que tienen un arco ojival, un arco ojival, tienen esculturas en los nichos que son naturalistas. Y de este lado tenemos otra bóveda de la familia Bassi, que también es medieval, pero es muy distinta de la que tienen enfrente. Primer diferencia. En la de enfrente tienen arcos ojivales. Arcos ojivales que ya los estudiaremos en la clase número 6 dedicada a la Edad Media. En la clase número 6. La diferencia entre románico, presten atención, románico y gótico. Lo románico, ¿cómo lo caracterizamos a la arquitectura románica? Bueno, arco de medio punto en términos generales, no es que siempre sea así, pero por lo general arco de medio punto van a encontrar capiteles de estilos de lo más variados, hay capiteles historiados con forma de personas. En los nichos van a encontrar nichos, nichos con arco de medio punto, donde se suelen ubicar esculturas. Las esculturas románicas suelen ser menos expresivas que las góticas. Y en este caso tenemos una bóveda que tiene elementos románicos, pero acuérdense que no es de la época románica, no es del siglo VIII al siglo XII. Probablemente sea de principios del siglo XX, por lo cual tiene influencia románica. Pero el arquitecto, el escultor, o los que hayan participado en la bóveda, se toman la libertad de adoptar del pasado lo que les convenga. Entonces van a encontrar acá que las esculturas tienen cierto corte naturalista. Cuando ustedes estudien el románico, van a ver que la escultura románica es más rígida, es hierática, hieratismo, hieros, que viene del griego sagrado. Pero en este caso ustedes ven un mayor naturalismo. ¿Se acuerdan del Cristo Pantócrator que mostramos en la primera clase, que te miraba enojado con la Biblia? ¿Se acuerdan? En la mano izquierda y la mano derecha en la actitud de enseñanza. Bueno, eso es arte bizantino, que lo estudiaremos un poco más adelante, en clase número 4. Pero luego, cuando estudiemos Edad Media, vamos a ver que Cristo, la imagen de Jesús, se hace más buena cuando la Iglesia ya tiene asentada su poder. Pues no tiene que... ¿Vieron que cuando uno tiene que poner autoridad, tiene que poner cara de enojado? Pero la gente que tiene autoridad no necesita estar enojada. ¿No es cierto? Entonces la imagen de Jesús también va cambiando a lo largo del tiempo. En el arte paleocristiano, ¿se acuerdan que era un pastor, un adolescente vulnerable, cuando el cristianismo era perseguido, cuando el cristianismo de ser perseguido, parece la política en Argentina, cuando de ser perseguido pasa a ser la religión oficial, Cristo tiene una imagen, tiene barba, aumenta de edad, tiene una imagen más seria. Pero después, cuando el cristianismo en la Edad Media ya está bien asentado, nos podemos dar el lujo, que la gente educada y poderosa se da ese lujo, nos damos el lujo de la misericordia, de los buenos modales. No tenemos que andar asustando a la gente. Bueno, acá tenemos un Cristo misericordioso, que nos recuerda mucho el Sagrado Corazón, que van a ver muy presente en nuestra iconografía. Pero nos estamos aprovechando esta bóveda, fundamentalmente, de influencia neo-medieval, neo-románica, para en esta primer parada mencionarles que van a encontrar muchas bóvedas de estas características, de influencia medieval. Medieval. Las dos principales corrientes de la arquitectura medieval y del arte medieval que vamos a estudiar en nuestro curso son las que están presentes en este cementerio. La románica o neo-románica y la neo-gótica. Acuérdense que en el curso nuestro primero viene el románico y después viene el gótico en la línea de tiempo. Pero en Argentina es al revés. Primero está la Basílica de Luján que es neo-gótica y después están las iglesias de Carlos Siria Comasa que son neo-románicas. O sea, se invierte. Nosotros hacemos las cosas al revés. Primero está la... En Europa está el románico y el gótico y nosotros al revés. Neo-gótico primero, Luján, por ejemplo, neo-románico después. Bueno, entonces pueden elegir ustedes para la última clase aquel que se anime a rendir un examen eligiendo una bóveda busquen de corte medieval como vamos a ver también egipcias. Acá estoy viendo una de influencia egipcia pero bueno, no nos vamos a detener porque sería infinito. Seis paradas. Terminamos con la primer parada. Bueno, segundo punto. Vamos a... Estamos frente a una bóveda de influencia ¿de qué época les parece a ustedes? Egipcia. Muy bien. Tenemos un frente que parece una mastaba que es uno de los tipos de tumbas egipcias que vamos a estudiar en la clase que viene. No, la semana que viene, justo. Y tenemos una pirámide que también es un tipo de tumba más antigua que la mastaba que vamos a estudiar también en la clase de Egipto la clase número 2. Esta es la tumba de un doctor Antonio Cheriotti que hemos perdido la memoria histórica de la larga trayectoria del doctor Cheriotti y ustedes se van a encontrar con una curiosidad que les va a llamar la atención que muchos científicos químicos por ejemplo en el cementerio de la Recoleta tenemos a Arata al doctor Arata sus tumbas tienen influencia egipcia ¿es cierto? Tal vez porque tengan una idea que les recuerda a los egipcios toda su experiencia la importancia que tenían en la aplicación de técnicas químicas y físicas para el tratamiento de cuerpos no lo sabemos pero hubo una moda muy importante de gente que a lo mejor no era tan creyente en el cristianismo que era más bien científica de erigirse tumbas que tengan base egipcia hay otra hipótesis que dicen que tienen que ver con la masonería habrá que ir investigando se los dejo para que investiguen ustedes tenemos muchos alumnos a lo largo de los años que han hecho investigaciones muy interesantes sobre todas estas fuentes estilísticas o fuentes iconográficas de cada una de las tumbas entonces tenemos influencia egipcia el arte egipcio ustedes van a ver que se puso de moda en el arte funerario entre la década del 20 y la década del 40 cuando fue el esplendor también del art deco y todos recuerdan el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 por Howard Carter que se puso muy de moda en los diarios de la época hoy serían las redes sociales pero en aquella época eran los periódicos los que difundieron este descubrimiento entonces los diseñadores empezaron a aplicar en pleno art deco elementos egipcios esto lo vamos a ver en la próxima clase como el art deco se marida con el arte egipcio en el siglo XX Hollywood puede ser que aportó mucho ah muy bien Hollywood claro exactamente claro influyó mucho en el cine como te agradezco tu comentario en el cine porque estaba emergiendo un nuevo formato artístico que es el cine que a partir del XX empieza a hacerse masivo si bien el cine es de fin del siglo XIX como formato pero empieza a hacerse masivo como tu señalas a partir del XX y la primer película que tiene un argumento que yo la muestro la clase que viene cuando hablamos de Mesopotamia es Intolerance de Griffith que es una película de 1915 o 1916 ambientada en la Mesopotamia en los toros alados de Nimrud pero Egipto se pone muy de moda está la primera versión de Cleopatra que es Art Deco y después otra cuestión interesante de la historia de cine norteamericano que cuando siguen los descubrimientos arqueológicos pero cuando aparece el Technicolor o el color en el cine para los productores de cine Egipto es magnífico porque se conservan muy bien las pinturas policromadas no así de otros periodos entonces va a haber muchas películas sobre Egipto porque los productores tienen que documentarse e inspirarse pero bueno acá tenemos una bóveda más modesta pero que tiene estos componentes egipcios que ustedes van a encontrar en muchas otras bóvedas como les dije Pedro Arata en La Recoleta Cheriotti acá en La Chacarita y si ustedes cuando les toca ir a Nápoles que creo que tenemos una alumna que me dijo que ha estado en Nápoles uno de los cementerios de Nápoles más importante tiene muchas bóvedas de influencia egipcia y son en general que van entre 1920 y 1940 hablando de Egipto ustedes saben que la mayoría de las tumbas egipcias fueron saqueadas en distintas épocas hasta que los egipcios se dieron cuenta un poco tarde en el Imperio Medio y Nuevo de hacer tumbas simuladas que son los hipogeos tema de próxima clase la tumba de Tutankamón era un hipogeo por lo cual llegó casi intacto hasta el siglo XX porque estaba escondida exactamente estaba camuflada por eso ahora saludamos a nuestra ex alumna Anabella Contín alumna de turismo que ahora está en Egipto que bueno los turistas se decepcionan bastante cuando van a la tumba de Tutankamón porque es una tumba simulada después están las cosas en el museo pero esto lo refería porque así como en Egipto hubo saqueadores nosotros acá en nuestro país en los últimos 25 años coincide con el saqueo de Argentina últimos 25 años se han robado todo y que es el tesoro más preciado para nuestros saqueadores así como para los saqueadores de las tumbas egipcias eran las mascarillas de oro de los faraones son las rejillas de bronce que tapan lo que vos me preguntabas los ataúdes que están abajo tierra porque estos son todo hipogeos en realidad están abajo y entonces hay una rejilla de bronce para que pase el aire para que esté aireado y se hacen bronce para que sea duradero ustedes tengan cuidado cuando vean algo porque van a comprobar lo que les digo se han robado todas las rejillas de bronce ya no hay más porque una rejilla de bronce vale millones de pesos millones de pesos porque el bronce tiene un componente que ustedes lo estudiaron en la clase pasada que fue el cobre entonces la aleación cobre y estaño entonces eso se reduce y se vende a muy buen precio entonces ustedes van a ver ahí lo están viendo seguramente que se robaron las rejillas de bronce que le dan ventilación a los subselos que tienen estas bóvedas bueno segunda parada arte egipcio que ustedes pueden tomarlo en cuenta en nuestro cementerio en la chacarita en la recoleta y en muchos cementerios van a encontrar bóvedas o panteones de influencia egipcia recuerden algo que les dije al pasar porque hemos pasado por otra bóveda de influencia egipcia Egipto tiene una trayectoria muy larga nosotros conocemos muy bien la última fase de la arquitectura egipcia que es cuando ya Alejandro Magno había llegado a Egipto por lo cual la época de Cleopatra y toda esa época tiene mucha influencia griega el arte egipcio así como en India vieron los budas que vemos que ahora hay unos budas horribles que venden en todos los comercios y después los ponen en todos lados como que soy budista esos budas están tomados de la etapa de Gándara que es después de la llegada de Alejandro Magno a los límites de la India por lo cual el arte búdico tiene mucha influencia griega bueno entonces segunda estación finalizada y nos trasladamos bueno estamos pasando de casualidad la verdad que yo no soy muy erudito sino que les puedo hablar en términos generales de la Chacarita para la erudición acá tenemos expertos que nos están viendo está el homenaje al monumento de José Betinotti que fue un payador de la época de Gardel muy importante en su época casi a la altura de Gardel no es cierto José Betinotti y vemos acá una tumba en estado absolutamente ruinoso pero quiero aclarar algo la tumba está en estado ruinoso pero vemos una ruina esa ruina está hecha a propósito desde el origen ustedes van a observar en la clase número 10 cuando analicemos romanticismo romanticismo que se pone de moda primero en Inglaterra y luego en el resto de Europa el gusto por las ruinas hubo aristócratas ingleses que llegaron a hacerse castillos en estado ruinoso hay un gusto romántico por lo que evoca del pasado por lo que está en estado ruinoso entonces ustedes van a encontrar en el jardín zoológico por ejemplo hay una ruina bizantina creo que lo estudió el arqueólogo Daniel Shabelson entonces un monumento que ya desde el origen desde el proyecto pretende mostrar la ruina ustedes van a encontrar muchos de estos monumentos que evocan al romanticismo como les decía recién pero también evocan esa gran tragedia que representa la muerte por eso van a encontrar columnas truncas ¿no? van en muchos monumentos en la recoleta también porque también representa la cuestión de la muerte la tragedia de la muerte hay dos enfoques que podemos tener de la muerte porque de todas las cosas de la vida y de la muerte podemos tener distintas miradas así como podemos tener una mirada negativa de las redes sociales o positiva ¿no es cierto? ver el vaso medio vacío medio lleno tenemos la cuestión que podemos valorar de la ruina que es tratar de recuperar el pasado y que vemos la muerte en un sentido trágico doloroso entonces hacemos un monumento en estado ruinoso pero hay otra mirada de la muerte que es gloriosa y heroica ¿se acuerdan que en la primera clase hablamos de Heinrich Wolfling que fue un historiador del arte suizo-alemán que alterna periodos donde predominan lo naturalista lo clásico ¿se acuerdan de eso o no? con otros periodos donde predomina lo dramático lo imaginativo entonces la muerte pasa lo mismo hay periodos como la Grecia Antigua como el Renacimiento como el Neoclasicismo donde las tumbas y la muerte va a tener una mirada heroica recuerden la tumba de los Medici y de Miguel Ángel ¿no? que encontramos a los personajes de belleza idealizada recuerden si todavía no lo vieron pero bueno ya lo van a ver de belleza idealizada en una actitud heroica pero hay otros periodos de la historia del arte como el Barroco como el Romanticismo donde la muerte la representamos en un sentido trágico y doloroso ¿eh? donde vemos el aspecto doloroso de la muerte en la Recoleta hay muchos monumentos románticos y muchos monumentos neoclásicos ustedes lo van a diferenciar en ese sentido porque es un tratamiento de la muerte muy diferente ustedes saben que todos bueno que la mayoría de nosotros salvo que alguna excepción sea eterna pero en general hasta ahora la humanidad se ha ido muriendo la gente ¿no? entonces todos vamos camino de un destino de dolor muerte y destrucción y desaparición todos vamos caminando como ganado ese destino ¿no? que simbolicen el riel que subí en las chimeneas del crematorio ahí vamos y ahora agregué el poema que les voy a leer cuando veamos arte barroco que es el de Góngora vieron el poema de Góngora este que es como un piropo ahora están prohibidos los piropos en Buenos Aires porque está muy mal visto pero es un piropo a una mujer linda a una chica que puede ser una alumna nuestra pero ¿cómo termina Góngora ese piropo? bueno lean el poema que postee porque no se los quiero recitar ahora ¿no? pero todo termina yo lo puse ahí en el whatsapp en humo ¿cómo es? el que termina el poema en humo en polvo en sombra en nada va degradándose ¿no? entonces es la visión romántica pero también la visión del barroco de la muerte que van a ver presentes en distintos monumentos en esta segunda estación que hemos querido parar improvisadamente en homenaje a José Bettinotti payador que falleció en 1915 así como ahora existen músicos que hacen ¿cómo se llama? lo que está ahora de moda de música que está por todos lados el reguitón bueno en otra época estaban los payadores los payadores ¿quiénes? eran unos personajes que con la guitarra en verso se iban contestando uno a otro bueno Martín Fierro nos muestra un payador ¿no es cierto? la guerra de dos payadores bueno hoy la guerra se da en Twitter en Instagram pero en el pasado la guerra se daba con una guitarra en una pulpería y había veces que terminaban de forma trágica bueno estamos frente a otro panteón bastante raro en el cementerio de la Chacarita porque obedece a tendencias que tienen que ver con las segundas vanguardias del siglo XX ustedes saben que en nuestros cementerios hay pocos monumentos de la segunda mitad del siglo XX entonces acá tienen una cáscara de hormigón que esto lo estudiaremos nosotros en la clase número 12 falta mucho ¿no? lo que es el romanticismo orgánico cuando en la segunda mitad del siglo XX los ingenieros civiles los arquitectos empiezan a trabajar con mallas de acero ¿no? y un encofrado de hormigón entonces podemos lograr paredes vos sos arquitecto te lo explico mal no sé si querés hacer un aporte más correcto más entonces vos podés hacer formas parabólicas o hiperbólicas como ha hecho Félix Candela en una confitería en México ¿no es cierto? como ha hecho el arquitecto Rafael Maquiraldo que yo les puse un video ahí en la catedral de San Francisco y en otros lugares en la provincia de Córdoba ¿no? cáscaras parabólicas e hiperbólicas que yo acá no tengo una hoja a mano pero si yo les doblo una hoja de determinada manera no se va a arquear se va a sostener las cáscaras de hormigón son muy útiles para los estadios de fútbol porque no necesito columna de apoyo para que me impiden ver el partido ¿no? eso lo trabajó mucho también se trabajó mucho en Eduardo Torroja en España ¿no? Eduardo Torroja Félix Candela en nuestro caso Eduardo Catalano entonces las cáscaras de hormigón y acá tenemos un caso que a ustedes les va a recordar el planetario y por supuesto tiene que ver con la misma época el romanticismo orgánico cuyo antecedente a lo mejor más antiguo es una de las terminales que tuvo el aeropuerto de Nueva York cuando era un solo aeropuerto que era la terminal de la TWA que es de Saharinen de un arquitecto que empezó a trabajar a experimentar con formas parabólicas y hiperbólicas en el estudio de Saharinen trabajó nuestro arquitecto más famoso que fue César Pelli en su juventud entonces tenemos esta cúpula que ven que hay como un usted ven que parece que un origami de algún modo es como una hoja de papel doblada de determinada manera para que sea más resistente al peso entonces es un movimiento muy interesante que es poco frecuente en nuestra arquitectura funeraria y es poco frecuente también en nuestra historia de la arquitectura no hay demasiado estructuras de estas características si las van a encontrar Eduardo Catalano en la costa este de los Estados Unidos y también en Europa en la segunda mitad del siglo XX es decir en las segundas posguerras pero quería brindar este homenaje al panteón de uno de los círculos de suboficiales que tiene nuestro ejército argentino después ustedes enfrente tienen otro panteón que es de las fuerzas armadas el más nuevo porque hay otro más antiguo que es neoclásico que lo pueden ver más atrás bueno en este panteón que son todas galerías subterráneas tengo un compañero de habitación un compañero de habitación de la secundaria de donde yo estudié que lo mataron de un tiro en la cabeza en la toma del regimiento de la tablada ustedes no se acuerdan pero fue en 1989 el teniente primero Ricardo Rolón que era compañero mío bueno hicimos el homenaje todos los años nos juntamos acá para recordar que fue asesinado por por bueno por los terroristas de 1989 en plena placa constitucional entonces está ahí no tiene una placa que lo recuerde pero esperemos que con los aires nuevos que la pueda tener y atrás hay un panteón que van a encontrar que es el mejor conservado que yo ya hice un video que lo pueden ver es el mejor conservado de la Chacarita que nos permitieron entrar que es el panteón de las fuerzas armadas que de un lado van a ver una escultura del ejército y otro de la armada y la otra cúpula es donde vamos ahora en nuestra cuarta estación o quinta quinta que es el panteón del centro gallego pero vos sos madrileño no sos gallego no, no, no ah bueno pero yo soy gallego bueno yo soy del otro punto así que vamos al centro gallego vamos a evocar a qué periodo les recuerda este panteón colectivo a qué periodo de la historia del arte o de la arquitectura que vimos en la primer parada no lo tienen por qué saber porque todavía no lo hemos visto en el curso tiene que ver no con el gótico sino con el románico acá encontramos un panteón que tiene algunas de las galerías porticadas recuerdan un monasterio que está cerca de la capital de Galicia cerca de Santiago Compostela un monasterio colegiata del río Sarsin mal no recuerdo es un edificio de la década del 30 se inauguró en los años 30 cuando también en la arquitectura civil el neorrománico empezó a tener gravitación y donde hay otro movimiento que tuvo mucho peso en los mismos años que es la arquitectura atención con esto porque evocar a lo español se acuerdan que vimos imágenes del sub-TC que lo construyó un consorcio español argentino que hay muchas mayólicas de ciudades de España estaba de moda lo neocolonial lo español evocar a la arquitectura española entonces este panteón evoca la arquitectura española porque es el panteón del centro gallego un monasterio que está en Galicia cerca de la capital de la comunidad autónoma de Galicia que es Santiago de Compostela y en segundo término porque también en la misma época lo neocolonial empezó a tener mucha fuerza ustedes van a ver edificios que la gente común cree que es de la colonia y son del periodo neocolonial casi toda la ciudad de Salta Capital el Hotel Salta por ejemplo en general son de 1930 1940 el Museo Fernández Blanco un poco antes que era el Palacio Noel la casa de los hermanos Noel el Museo Larreta que fue modificado estilo neocolonial el Cabildo de la Plaza de Mayo 1940 la Casa de Tucumán reconstruida también en 1940 pero estaba de moda el pasado español pero bueno acá tenemos un ejemplo de arquitectura románica ustedes ven acá arcos puestos en forma sucesiva eso ya vamos a ver en la clase número cuarto de arte romano lo que son las arcadas el arco tiene un problema que si yo pongo mucho peso se me abre para los costados pero si yo pongo un arco al lado del otro las fuerzas se contraponen y se equilibran entonces la arcada es un invento que en muchos acueductos romanos lo van a ver y que en el románico se vuelve a usar pero lo que no se había usado en la antigua Roma es poner un arco arriba del otro eso se llama arquivolta que lo van a encontrar mucho en la arquitectura románica y en muchos edificios de Buenos Aires de la época del art deco también aparecen estas cosas del arquivolta porque como es tan geométrico y el art deco tiene tanta afinidad por la geometría pura también gusta esto del sistema de arcadas otra cuestión que ustedes van a ver capiteles historiados en el románico cuando la clase que viene estudiemos los órdenes griegos y romanos bueno la gente a veces se siente abrumado de estudiar el dórico, jónico y corintio porque así se llaman los órdenes griegos en función de sus capiteles que es la parte superior de la columna en la edad media en el románico los capiteles tienen historias muchas veces historias o personajes se van a encontrar personajes en algunos monstruosos si ustedes van a a la basílica de Pompeya en el barrio de Pompeya en la avenida Sáenz hay un hay unas galerías porticadas que diseñó Augusto Ferrari el padre del artista plástico León Ferrari que era tan anticlerical pero el padre había trabajado mucho por las iglesias y diseñó un pórtico románico hermosísimo con figuras monstruosas ¿no? entonces ustedes van a empezar a encontrar personajes de estas características después tenemos otras artes aplicadas para los estudiantes de diseño que es mucho trabajo de herrería mucho trabajo de raje mucho trabajo de cantería de la talla en piedra que es muy propio también de medieval pero bueno esos son detalles que invito a que ustedes mismos investiguen y por supuesto que todo en forma subterránea están los nichos donde están depositados los socios del centro gallego el panteón funciona muy bien pero el sanatorio del centro gallego que mis padres aportaron durante décadas no sé 70 años aportando después entró en convocatoria y tuvo sus problemas de orden financiero la pregunta de damián que me parecen preguntas muy buenas porque entra por primera vez al cementerio entonces ahí está como cuando uno ve por primera vez una ciudad yo los envidio a muchos de ustedes que nunca han ido a París Roma Madrid entonces la primera vez que vayan me han dado una mirada mucho más espectacular que la que puedo tener yo que he ido muchas veces entonces vos me preguntaste algo muy interesante también ponen me permitís que lo haga público si también ponen cuerpos en las paredes y bueno esos son los nichos que vendría a ser si decimos que la necrópolis el cementerio es una ciudad en pequeño vendrían a ser las casas de departamento los nichos también hay galerías subterráneas entonces casas de departamento después tendrían los petit hotel de la gente más o menos clase media acomodada que las casas individuales que son las bóvedas y después tener los edificios de cierta jerarquía como el palacio de Estrugamú que diríamos que son los panteones destacados entonces se da y después está la gente que está en tierra en los suburbios que es como los que viven a lo mejor en el Gran Buenos Aires que tienen la posibilidad de tener su casita con su terrenito son los que están más lejos que están en tierra ahora el cementerio es un organismo vivo que está en permanente movimiento ¿no es cierto? porque ustedes saben yo no sé si eso sigue no quiero pero en la época de mis padres me decían que a los 7 años de que murió tal había que ir a limpiar los huesos no sé si ustedes lo han hecho ¿lo han hecho con sus abuelos de ir a limpiar los huesos? bueno ¿por qué? porque cuando iban primero a tierra después se iba a reducción se ibas a nicho y de nicho pasabas a un cofre más pequeño y si después la familia no sigue insistiendo cuidando los retos vas a los áreas al osario ¿no es cierto? está todo ese recorrido que si no se sostiene la administración de un cementerio correctamente pasa el escándalo del cementerio de la plata que digamos yo veo que para mí fue una cuestión de mala gestión administrativa que si dejás de gestionar algo se arma un lío como si dejás de pagar las expensas un mes dos meses se te arma un lío bárbaro ¿no? el cementerio de la plata es una obra magnífica porque es como la ciudad de la plata el plano de la plata pero en pequeño pero bueno hoy lo recordamos no por sus obras de arte sino por esa cuestión de la gestión de la administración política penosa bueno vamos a la última parada última parada quería referirme no iba a detenerme pero me voy a detener no podemos ingresar pero en algún momento van a poder ingresar a las galerías subterráneas que realmente es la ciudad subterránea más grande de Sudamérica en cuanto a hectáreas en la clase número 12 cuando ustedes estudian segundas vanguardias hay un movimiento que ahora se ha puesto de moda en las redes sociales que es el brutalismo eso de dejar el hormigón armado a la vista y lo que yo llamo el neobrutalismo que viene después del brutalismo que es decorar con hormigón visto que la obra de Clorindo Testa en la Biblioteca Nacional y en el Banco de Londres hoy se des casa matriz del Banco Hipotecario Nacional es importante pero acá una arquitecta como el Ita La Fulvia desarrolló una arquitecta y urbanista olvidada durante décadas y que en los últimos años tuvo un gran reconocimiento incluso hubo dos alumnas francesas que hicieron su tesis doctoral sobre esta ciudad subterránea sobre esta necrópolis ustedes van a poder ver que Ita La desarrolló una serie miles de nichos hay miles miles la mayoría de los porteños tenemos algún pariente acá abajo pero ustedes van a ver que hay varios niveles si mal no recuerdo son cuatro niveles subterráneos y tienen jardines está toda zona verde hay mucha parquización hay canteros colgantes es decir a pesar de que tenemos cuatro niveles bajo tierra tenemos ventilación aireación tenemos paisajismo entonces si ustedes se asoman van a encontrar la verdad que esta ciudad subterránea que está debajo de todos estos jardines que nos rodean que ustedes ven en esta zona central del cementerio de La Chacarita toda una zona también contemplada por Ita La para el paseo que es todo un parque un parque público pero que abajo están los más de 40.000 nichos de nuestros antepasados también van a observar que se le atribuye a Clorindo Testa el diseño de este ustedes se encuentran en una serie de kioscos o de mejor dicho de cubiertas ¿no? para el ingreso donde van a encontrar unas escaleras de gran complejidad que a muchos les recuerda también artistas artistas del siglo XIX y XX y del siglo XVIII los laberintos las escaleras las cárceles de Piranesi y demás hay muchas analogías que van a encontrar ustedes porque es muy muy cinematográfico se ha aprovechado el espacio para el teatro para el cine porque realmente los estudiantes de diseño y los estudiantes de turismo lo vinculan mucho a lo contemporáneo lo que para nosotros o nuestros padres en un lugar sórdido ahora hay una reivindicación estética entonces toda esta zona de galerías subterráneas que no vamos a ingresar pero ustedes van a poder apreciar desde 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 nuestra planta si me acompañas Damián y van a poder observar los distintos niveles que están trabajados con un material que abunda en la provincia de San Luis y en la provincia de Salta que es el Onix el Onix vos me has preguntado como es tu nombre María Laura sobre los materiales acá van a encontrar bóvedas en granito en mármol el granito que es un material una piedra volcánica que por ser una piedra volcánica con mucho contenido de silicatos de hierro es muy resistente entonces el granito es apto para el exterior hay muchas bóvedas en granito te das cuenta porque no perdió el brillo pero lo que está hecho en mármol como el mármol viene por sedimentación de restos fósiles tiene mucho componente de cal es muy útil para hacer escultura el mármol blanco de Carrara pero no resiste la intemperie porque es una piedra muy porosa entonces esos dos materiales granito y mármol decoran muchos monumentos pero aquí van a encontrar en el pavimento de estas galerías subterráneas Onix que es otra piedra otra piedra casi diríamos no digo preciosa como semi preciosa como el alabastro pero es traslúcida y después se encuentran otro componente que ya que lo veo si me acompaña Damián para que ustedes observen que esto es una mezcla que se hace con vidrio con granito esta suerte de revestimiento granítico estuvo muy en boga en los años 50 en los años 50 las casas los frentes las fachadas de las pocas casas que sobreviven de los años 50 están revestidas con esta piedra granítica que se le mezclaba vidrio para darle cierta iridicencia lo van a notar en algunos lugares que van quedando pero como este proyecto es de fin de los años 50 todavía tiene esa impronta además otra cuestión interesante de esta última parada que hay mucha curva el diseño que tiene que ver esto con la segunda mitad del siglo XX dejar formas ortogonales como pedía Le Corbusier como pedía Mies van der Rohe y empezar a valorar la curva ¿no es cierto? en Brasil van a tener el arquitecto me soplace el famoso arquitecto ¿eh? Niemeyer muy bien Niemeyer para visitar de acá estoy viendo otro panteón neoclásico que hemos visto con un dron que es aquella cúpula neoclásica que ustedes la pueden apreciar con un dron con un video que hicimos se llama la chacarita como nunca se vio el panteón más grande que es el de la sociedad española de socorros mutuos que está en estado de abandono pero fue el más grande de Alejandro Cristofersen el mismo autor del palacio en Chorena y de la bolsa de comercio y de tantos edificios y en fin hay mucho para ver y la idea de este primer encuentro es que ustedes hagan su propio recorrido durante el cuatrimestre buscando ejemplos que nosotros tratemos en alguna de nuestras 13 clases y después el último encuentro del 6 de julio puedan hablar ustedes no sean ustedes los que hablen aquellos que tengan mejor promedio queda entre nosotros los que se saquen 9 de 10 en los parciales si quieren pueden hacer su presentación final eligiendo algún monumento y describiéndolo pormenorizadamente muchas gracias por la atención espero no haber decepcionado al público tan calificado que nos ha visitado de amigos que saben tanto de redes sociales periodistas y expertos en arte funerario y nos vemos entonces en el último encuentro del 6 de julio y entre los dos encuentros vamos a tener 24 clases públicas con alumnos en distintos lugares de la ciudad que vamos a ir anunciando a través de nuestras redes sociales muchas gracias a través de nuestras ¡Suscríbete al canal!